Proceso para devolver la plata de la valorización comenzó hoy por Ciudad Bolívar. A las casas de esta localidad llegarán las cartas del Instituto de Desarrollo Urbano IDU, explicando qué pasos se deben dar para recibir dicho dinero. Secretaría de Educación asigna 40 mil nuevos cupos para que los estudiantes formalicen la matrícula. El Distrito hace un llamado a los padres de familia con el fin de que se acerquen a los colegios distritales a formalizar la inscripción. Mujeres de más de 85 organizaciones del país llegarán este viernes a Bogotá para la gran movilización por la paz. Yaneth Manzano habló con varias de sus portavoces. En minutos, lo que nos contaron. Miguel Lule, del grupo empresarial que cometió ilícitos en la contratación de Bogotá, aseguró que dentro de las mordidas que dieron, hubo un exalcalde Samuel Moreno por más de 30 mil millones de pesos y no descartó que parte de estos dineros hayan sido usados para pagarles a los concejales. Bogotá es la ciudad que más genera emprendimientos en Colombia. Diariamente se crean 150 empresas, especialmente en los sectores de servicios y manufacturas. En deportes, Nacional aseguró su cupo en los dos torneos internacionales del próximo año. El punto negativo de la final fue la agresión al bus de millonarios cuando el equipo llegaba al estadio. Colombia realizó esta mañana y a puertas cerradas su último entrenamiento en Ámsterdam antes del partido de mañana frente a Holanda. Y el cierre, exaltación del valor de las negritudes. Este es Noticias Capital. Buenas tardes, Somayra Morales con la información del mediodía. Desde hoy el Instituto de Desarrollo Urbano y UDI inició la entrega de las cartas con los pasos a seguir para la devolución del pago de la valorización en más de 1.300 predios de la ciudad. La primera zona donde se inició este proceso es en la localidad de Ciudad Bolívar. Allí se encuentra nuestra compañera Alejandra Mejía. Alejandra, muy buenas tardes. Adelante. Hola, Omaira. La saludo desde el barrio La Coruña, en la localidad de Ciudad Bolívar, porque hoy inició el proceso de entrega de las cartas por parte del IDU para todas las personas que realizaron el pago de la valorización y que se les va a entregar nuevamente estos dineros. En esta zona se están entregando hoy todo el día estas cartas, pero también en tres localidades más. Recuerde que son 913 mil los predios en los que se van a entregar estas cartas. Vamos a hablar justamente con esta señora a la que le están entregando esta carta. Señora, bienvenida a Noticias Capital. La molestamos un momentico. ¿Usted realizó oportunamente el pago de la valorización? Sí. Y le van a entregar este dinero. ¿Cuánto pagó? Como 64, me parece, no me acuerdo. ¿Cuáles son las expectativas que ustedes tienen con esta carta? ¿Esperan encontrar que allí? No sé, me parece increíble. No sé. Muchísimas gracias. Pero también nos acompaña la vocera del IDU para temas de valorización, a quien saludamos a esta hora también en Noticias Capital. María Olga Bermúdez, bienvenida a Noticias Capital. Háblenos justamente de este proceso que se está realizando hoy en la localidad de Ciudad Bolívar y en qué otras zonas se va a realizar. Gracias. Buenos días. Efectivamente, el ingeniero William Fernando Camargo Triana, director del IDU, y su equipo inicia hoy el envío de cartas para las localidades que fueron objeto de devolución, toda vez que las obras que se tenían programadas en esta localidad van a ser financiadas por otras fuentes. A la persona que no le llegue esta carta, pero considere que le tiene que llegar, ¿qué tiene que hacer? Hay muchos motivos de devolución, de que de pronto el predio se encuentra cerrado, no hay nadie quien reciba. Se pueden comunicar a la línea del IDU y solicitar información sobre la carta. No obstante, estamos haciendo varios reintentos. Nuestro objetivo es que todas queden entregadas efectivamente. ¿Qué pasa con los dineros que no sean reclamados? Los dineros que no sean reclamados hay un tiempo de dos años más o menos para que el contribuyente pueda hacerlo. No obstante, estas fechas es conveniente que se presente, pues tenemos todo el operativo preparado para atenderlos. Si no alcanzan o si no pueden hacerlo, pues tienen dos años para solicitar esta devolución. Bueno, muchísimas gracias, pues, Omaira. Esta es la información que se registra hasta ahora desde el sector de La Coruña, en la localidad de Ciudad Bolívar. Continúa la entrega de estas cartas en la que además todas estas personas podrán encontrar los requisitos exactos que necesitan para hacer y tramitar la devolución de sus dineros. Sigan ustedes con más en Noticias Capital. Alejandra, muchas gracias. Y el viernes pasado venció la primera fecha de formalización de la matrícula para 44 mil estudiantes que tenían cupos ya asignados. De estos, 30 mil padres de familia acudieron a este proceso. La buena noticia es que la Secretaría de Educación asignó 40 mil nuevos cupos escolares, ampliando la cobertura de la educación pública. Los más de 14 mil cupos que restan de la primera fase de matrícula fueron reasignados para que los padres formalicen la matrícula en el colegio respectivo. Lo que hemos acordado es darles plazo hasta este viernes. De hecho, estamos llamándolo a través de un convenio que tenemos con la ETV, llamando a todos los papás para que se acerquen. Porque, digamos, la Secretaría cumplió el compromiso de asignarle el cupo, pero requerimos el compromiso del papá para asentar el proceso de matrícula. La Secretaría hace el llamado a los padres de familia a los que se les asignó los 40 mil nuevos cupos y se acercan al colegio respectivo a formalizar su matrícula. Este es un mensaje, digamos, directo para los papás. La Secretaría cumple con la asignación de cupo, con buscarle que haya cupos posibles, pero requerimos también el compromiso de los papás haciendo el respectivo proceso de registro de matrícula. Además de esto, es disponible cerca de 14 mil 700 cupos escolares en jornada nocturna y 1 mil 800 en fines de semana para adultos que desean culminar estudios de educación básica y media. Durante el lanzamiento de la Semana Global del Emprendimiento, que inició hoy en Corferias, se revelaron importantes cifras sobre la creación de empresa. Bogotá es la ciudad del país donde más negocios se generan. Allí se encuentra nuestro compañero Freddy Naranjo. Freddy, muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Empezó hoy aquí en Corferias la Semana del Emprendimiento, donde se reveló el estudio Monitor, que trata especialmente cifras relacionadas con el tema del emprendimiento. Para ampliarnos esta información, me acompaña el doctor Julián Domínguez, presidente de Confe Cámaras. Bienvenido a Noticias Capital. ¿Cuáles son las cifras que se destacan de este estudio? Bueno, hay una cosa muy importante y es que Colombia registra un buen nivel de emprendimiento. En Colombia se han creado este año 240 mil nuevas empresas. En su gran mayoría son pequeñas y medianas empresas. Y en Bogotá, según el estudio, se crean diariamente 150 empresas. Bogotá es la ciudad que registra el mayor emprendimiento del país. Pero también vemos con ilusión que en otras regiones de Colombia se están registrando procesos de emprendimiento muy importantes. Es de destacar el trabajo en red que se está haciendo. Para fortalecer a nuestras empresas emprendedoras. Y en ese sentido, venimos en una alianza muy grande procurando que los emprendedores no perezcan. Porque tenemos un estudio que muestra que las empresas duran en Colombia 12 años y medio en promedio. Y por eso queremos que estos nuevos emprendimientos tengan una mayor longevidad. ¿Qué factores son los que motivan a los colombianos, a los bogotanos a crear empresas? Fundamentalmente, la capacidad de buscar nuevas formas de ingresos para ellos y para sus familias. Es decir, la iniciativa que tienen para lograr que puedan tener nuevas actividades que puedan emprender alrededor de las personas y de las familias. Muchísimas gracias al doctor Domínguez. El subsecretario de Desarrollo Económico, el doctor Alfredo Bateman, también destacó cómo este tipo de cifras inciden en la reducción del desempleo y la pobreza en la capital de la República. Hay una relación con esta mejora del emprendimiento y la reducción en las cifras de desempleo, la reducción de la desigualdad, la reducción de la pobreza. El emprendimiento es un instrumento muy importante para la generación de ingresos. Y lo que vemos en este informe es que estos emprendimientos cada vez son unos emprendimientos que logran generar unos ingresos adecuados para la población. Pasan de ser unos ingresos de subsistencia para convertirse en unos ingresos que permiten el desarrollo humano para la población que empieza a emprender. Todavía hay muchos retos, pero allí puede estar parte de las razones o apoya las reducciones en la desigualdad que son muy importantes en la ciudad. Cifras positivas para la capital de la República. Acá diariamente en Bogotá se crean 150 empresas y al año alrededor de 60 mil empresas. Esta es la información que tenemos desde Corferias. Freddy Naranjo, Noticias Capital. Este es Noticias Capital. En entrevista con el canal regional de Teleantioquia, el presidente Juan Manuel Santos dijo hoy que es viejo el presunto plan de la columna Teófilo Forero de las FARC para atentar contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez. Según el primer mandatario, la información viene desde que él era ministro de Defensa. Muy bien, ya volvemos con esta información porque también hay reacciones por parte del expresidente Álvaro Uribe Vélez a esta información presentada por el presidente de la República. Y tal como lo anticipó el pasado viernes Noticias Capital, el presidente Juan Manuel Santos aspiraría a un segundo mandato presidencial. En su columna habitual del diario El Tiempo, el santista Gabriel Silva Luján aseguró que a nadie le cabe duda de que el jefe de Estado se lanzará a la reelección. Indicó que el presidente no tiene esa líbido insaciable por perpetuarse en el poder. Añadió que su decisión de lanzarse ha sido difícil, no por las encuestas o los registros de favorabilidad, sino porque su estilo siempre ha sido el de un hombre ponderado, que pone lo que más le conviene al país por encima de las ambiciones personales. El ex ministro de Defensa y ex embajador manifestó que si Santos se lanza no es por vanidad, sino porque tiene la convicción de que la continuación de sus políticas es la que necesita el territorio colombiano. Y volvemos con la entrevista que el canal regional de Teleantioquia presentó o le realizó mejor al presidente Juan Manuel Santos, quien dijo que es viejo el presunto plan de la columna Teófilo Forero de las FARC para atentar contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez. El plan mediante el que las FARC presuntamente pretendían asesinar al expresidente Álvaro Uribe Vélez es viejo, según dijo hoy en una entrevista en el canal regional Teleantioquia al presidente Juan Manuel Santos. El primer mandatario advirtió que esa información se conoció desde cuando él era ministro de Defensa. Hace alrededor de una semana el ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón, citó a los medios de comunicación para informar de un supuesto plan de la columna Teófilo Forero de las FARC para atentar contra el expresidente Uribe Vélez. Horas antes, el ministro de Defensa se había reunido con el expresidente. En su cuenta de Twitter, al conocer la declaración del presidente Santos, el expresidente Uribe mandó varios trinos, entre ellos los siguientes. Que el atentado contra mi persona es asunto viejo, expresó el presidente Santos en Teleantioquia. Deploro que dentro de unos minutos tendré que referirme a las palabras del presidente Santos en Teleantioquia. En su momento, el jefe negociador del gobierno en La Habana, Humberto de la Calle, dijo que una situación de esas pondría en grave riesgo la negociación entre el gobierno y las FARC. Muy bien, y como se los anunciábamos hace pocos minutos, el expresidente Álvaro Uribe Vélez, pues presentó un comunicado refiriéndose a esta información del presidente Juan Manuel Santos. En algunos apartes manifiesta, la noticia del atentado se ha utilizado para provocar cualquier clase de reacciones sobre las especulaciones promovidas por el gobierno alrededor del número de personas que intervienen en mi seguridad y el costo para el erario estatal. Temas que, confieso, me preocupan en razón tal de mi conformación y mi sentimiento austero de crítica del gobierno. También manifestó que no entiende y qué pretende el presidente Juan Manuel Santos al decir lo contrario que se manifestó en su gobierno. Dijo que su intención es ocultarle delitos de las FARC para avanzar hacia el acuerdo de impunidad. Vamos a hacer una pequeña pausa y volvemos con más en Noticias Capital. Este viernes 22 de noviembre se concentrará una gran jornada de movilización de mujeres de distintos colectivos y lugares del país. Recordemos que este mes es el de la no violencia contra la mujer. Yanis Manzano con el reporte de la mañana. Nos encontramos encabezando... ¿Qué hicimos por zona rural? Por nada de recuperación. La primera oración por la paz. Los campesinos de la zona rural de Bogotá le exigen al gobierno nacional ser escuchados. Buenas tardes. La paz y la democracia con las mujeres sí van. Con esta consigna, Mujeres por la Paz convocan para este viernes 22 de noviembre una gran movilización nacional en la que mujeres de todos los rincones del país vendrán a Bogotá a marchar. Estas son sus razones. El primero, el tema del apoyo de las mujeres al actual proceso que se desarrolla en La Habana frente al tema de un diálogo de paz entre la insurgencia de las FARC y el gobierno nacional pero también la exigencia de mantener la voluntad política de no levantarse de la mesa más aún frente al tema de acciones de los contradictores de la paz. Dos, el tema de poder viabilizar y poner en lo público las agendas y propuestas que las mujeres hemos venido construyendo alrededor de los puntos de diálogos en La Habana. La tercera razón para realizar esta marcha es la solicitud de un gran acuerdo por la democracia, la paz y la justicia social. Mujeres por la Paz también piden un espacio para ellas en los diálogos de La Habana ahora que el gobierno nacional abrió esa posibilidad para las mujeres. Ojalá esa mujer fuera de Mujeres por la Paz, del movimiento de Mujeres por la Paz. Esta mañana oí mencionar a María Emma Mejía, a la señora Rentería y a Gloria Cuartas. Gloria Cuartas sería formidable que estuviera ahí porque es una luchadora por la paz. Integrantes de cerca de 85 organizaciones de mujeres llegarán este viernes a Bogotá para participar de una de las últimas grandes movilizaciones de este año. Vamos a tener varios puntos de encuentro en el Parque Nacional, en el Planetario, en el Parque de la Independencia y finalmente nos encontraremos todas en una polifonía de voces en la Plaza de Bolívar. En cada uno de los puntos que tenemos para llegar habrá una tarima donde haremos unas motivaciones, donde queremos vincular a todas las mujeres. Canal Capital estará informando todos los detalles de la movilización desde las 6 de la mañana el próximo viernes 22 de noviembre. Y en Ciudad Bolívar, los habitantes de la urbanización Cerros del Sur están bastante preocupados porque viven en una zona de remoción en masa y ellos llegaron ahí en 1990. Desde esa época no tienen las escrituras con las que pueden hacer el cambio de vivienda ahora. También tienen otros problemas generados por la misma situación. Todos ellos fueron reubicados en este, el barrio San Joaquín, en 1990. Pero desde hace cinco años las autoridades distritales anunciaron que deben ser reubicados nuevamente. Algunos de ellos están dispuestos y otros no. Uno dice, pues la verdad que nosotros aquí en la cuadra hemos dicho que finalmente no queremos ninguna reubicación. Al menos que nos colaboren con un muro de contención o algo las autoridades competentes. En esta cuadra frente a las casas hay cinco postes. Uno de estos está en riesgo de caerse. Con el poste el riesgo es de que a la medida que ha llovido se va ablandando más y cuando menos acuerde se caiga, le perjudica de cuatro a cinco casas. Algunos de sus vecinos ya se fueron. Esto generó más inconvenientes en las casas de los que quedaron. La otra cuestión es con las demoliciones, que como puede ver la demolición de la casa, la casa del lado nos perjudicó la parte de atrás de la casa de mi esposa, que es la presidenta de la Junta y mía. Ahora ellos, con una promesa de compra-venta desde hace 23 años, quieren que los incluyan en las mesas que acuerda el FOPAE con la alcaldía local para buscarle una salida a su situación. En la localidad de Bosa, a partir de hoy fue puesto en funcionamiento el primer bicicarril de la zona que tiene 1.9 kilómetros. Esto con el fin de incentivar este tipo de transporte entre los habitantes de esa localidad. Son 1,85 kilómetros de bicicarril que desde hoy podrán utilizar los habitantes de esta zona en un espacio seguro, cómodo y eficiente para los ciclistas de la localidad. Una meta que tenemos con la ciudad, mínimo 145 kilómetros de este tipo de infraestructura, una infraestructura más liviana, más económica, pero igual de útil y de eficiente que los ciclos de los bicicarriles en andeno, de las ciclorrutas convencionales que conocíamos en la ciudad. Bosa es una de las localidades donde más viajes en bicicleta se realizan, por eso la comunidad destaca la importancia de esta infraestructura. Uno siempre sale con ese temor de que por ahí pase un carro o se pase un semáforo y pues uno es el perjudicado. Y me parece muy buena idea pues porque a uno los papás lo dejan salir más. Asimismo este bicicarril permitirá mejorar la movilidad y conectividad de los habitantes del sector. Esta infraestructura le va a permitir a esta comunidad poderse conectar de una manera segura, de una manera más ágil con la infraestructura de ciclorrutas que ya existe en la localidad. Tenemos la Lameda del Porvenir, tenemos la ciclorruta de la Avenida El Tintal, del Canal Tintal, poder llegar hasta la ciclorruta de la Primero de Mayo. Actualmente en la ciudad funcionan cuatro bicicarriles. Y esta mañana en la Avenida Calle 80 con Avenida Ciudad de Cali se registró un choque entre dos articulados de Transmilenio. Varias personas resultaron lesionadas. Diana Giraldo con la información. Sobre las 7 y 30 de la mañana se estrellaron estos dos articulados de Transmilenio en la calle 80 con Avenida Ciudad de Cali. Tenemos un solo menor lesionado con un trauma de tejidos blandos en miembros inferiores. Es un menor de 14 años. También tenemos tres pacientes que posiblemente presentan fracturas, una en miembro inferior y dos en miembros superiores. Según información preliminar, el accidente se produjo cuando el articulado que iba adelante frenó intempestivamente. La versión que tenemos es que un vehículo que se encuentra en vacío de manera intempestiva genera una frenada, el vehículo que viene atrás lo choca por alcance, generando 27 lesionados. Todos los lesionados son leves. Los heridos, quienes no revisten gravedad, se recuperan en las clínicas Shario, Partenón, Engativá y San José Infantil. Durante hora y media se ha interrumpido el tránsito de articulados por la troncal de la calle 80 sentido occidente-oriente. Desde el Centro de Memoria, Paz y Reconciliación, donde hoy se convocó a la gran movilización de las mujeres por la paz para el próximo viernes, aquí en la localidad de Los Mártires, soy Janet Manzano Ojeda en Noticias Capital. El reportero digital de Canal Capital, visibilizando las localidades de Bogotá. El Centro de Memoria, Paz y Reconciliación es un espacio creado para la promoción de la memoria histórica colectiva. Además, permite el reconocimiento de las víctimas y la construcción de paz. Está ubicado en el centro de la capital de la República. Nuestro reportero digital, Cristian Sánchez, recorrió este espacio y esta es su mirada. Hola, soy Cristian Sánchez, reportero digital en Canal Capital. Me encuentro en el Centro de Memoria, Paz y Reconciliación, un espacio donde vamos a recordar y a revivir momentos históricos en el país en cuanto al conflicto y a la violencia. Un espacio para que todos los ciudadanos y colombianos lo aprovechen. En el transcurso que uno hace en el recorrido, va escuchando ciertas cosas, va viendo, va leyendo y genera impacto en lo que ha pasado en nuestro país. Sobre todo porque muchas de las personas han vivido, han pasado por esto actualmente, quiero decir, hace 10, 15 años, hace muy poco, pero también muchas personas nunca lo han vivido, han estado demasiado ajenas y que se manifiestan muchas cosas. En todos los procesos políticos, como en movimientos sociales, como en organizaciones, como en el mismo Estado, como en la policía, como en las guerrillas, o sea, con una cantidad de actores que es bastante impactante. El punto realmente es que el Centro de Memoria Histórica es un centro vivo porque la violencia no ha terminado, nosotros aún nos encontramos en un conflicto, entonces creo que es un primer paso para reconocer todo lo que se ha generado, digamos, para reconocer las fallas que se han tenido, digamos, los errores por parte del mismo Estado. Creo que es un muy buen paso. Me parece que es muy importante que lo visitemos porque de pronto es una parte de nuestra historia que más que todo, digamos, nuestra generación, de 10 años para acá, a veces somos ajenos a ella. Informó Cristian Sánchez, reportero digital, desde el Centro de Memoria, Paz y Reconciliación. Canal Capital, Televisión Más Humana. 12.26, aquí están los deportes en Noticias Capital. Millonarios se resignó a la posibilidad de sumar su segundo título de la Copa Colombia ayer en el estadio Atanasio Girardot de la ciudad de Medellín, donde hicimos presencia con Canal Capital. El cuadro embajador cayó uno por cero frente a un onzeno verdolaga que ganó la serie de dos partidos. Pero sin lugar a dudas, lo más destacado es la muy buena actuación que ha realizado el técnico Juan Carlos Osorio desde que está al mando del equipo de la capital del departamento de Antioquia. En apenas cuatro años, Osorio sumó su quinto título con el equipo paisa. Acá está la crónica de lo que sucedió ayer en la tarde y noche en el estadio Atanasio Girardot de la ciudad de Medellín. Aunque la fiesta era en su totalidad verde, Millonarios salió con ganas de dañarla. Pero esta joya de Juan David Valencia terminó desequilibrando el orden azul a los 35 minutos del primer tiempo. Era un partido mano a mano y se resolvió finalmente una pelota quieta. Yo creo que el margen fue muy poco entre los dos equipos y al final una pelota quieta de Juan David resuelve el partido. El hecho de remar contra la corriente volvió a ser notoria la mala puntería de la visita para convertir al Luis Enrique Martínez en figura. Esto es de ganar, es el fútbol profesional y de tratar de mejorar cada vez. Al final de los 90 minutos el campeón reinante repitió la postal, levantó el trofeo y a su técnico Juan Carlos Osorio quien salió en hombros para celebrar su cuarto título como timonel del Verde Paisa. Decliné de dos ofertas de ir al fútbol mexicano para quedarme acá y competir en esos dos torneos mirándola retrospectivamente. Estoy feliz de haber tomado esa decisión. Nacional aseguró su doble presencia en torneos internacionales. Como campeón de liga ya tenía asegurado el cupo Copa Libertadores y con el título en Copa Colombia aseguró su casilla la suramericana. En lo deportivo todo muy bien para el equipo del Atlético Nacional no para Millonarios pero en lo extra futbolístico hay que censurar y reprochar todo lo que pasó antes y después del partido. Antes cuando el Bude Millonarios fue atacado inclementemente por hincho del equipo verdolaga y la autoridad no hizo absolutamente nada y lo peor fue que el ataque se produjo con balines de acero así que totalmente reprochable y después Millonarios al terminar el partido tuvo que salir rumbo a la capital de la república hacia el aeropuerto de Río Negro en tanqueta de la policía cosas que no pueden estar sucediendo en el fútbol provisional colombiano. Además, la poca hinchada que estuvo en el estadio o que intentó ingresar al estadio fue maltratada por la policía nacional. Incluso este servidor una vez concluyó el partido fue maltratado por la policía nacional. Acá está lo que pasó después del juego y antes. La última vez que Nacional y Millonarios disputaron una final fue hace 13 años tiempos mucho más violentos para muchos. Más de una década después algunos volvieron a las viejas y malas costumbres. El bus de Millonarios en Medellín fue recibido con piedras, vidrios rotos y escuadrones de fuerza pública. Mayer Candelo, Andrés Cadavid y Wasson Rentería terminaron golpeados aunque sin mayor gravedad. Con estas imágenes de los balines que rompieron las ventanas del bus embajador arrancó el partido y 90 minutos después el equipo de Hernán Torres tuvo que despedirse del Atanasio Girardot en tanqueta para evitar más ataques. Es increíble todo lo que pasó ayer en la ciudad de Medellín y la policía no hizo absolutamente nada. A propósito de ese tema y de los actos de violencia que se presentaron especialmente en la ciudad de Medellín y aquí en la capital de la República en horas de la madrugada entre ambas presuntas hinchadas el secretario de gobierno Guillermo Alfonso Jaramillo reveló que este fin de semana se registraron más de 1.800 riñas en Bogotá. De estas, solo cuatro están relacionadas con hinchas. De otro lado, Jaramillo anunció que enviará una nota de protesta al gobierno distrital de Medellín por la falta de protección para los hinchas de millonarios durante el último encuentro deportivo ayer por la Copa Colombia. De las más de 1.000 riñas que se presentaron en la capital, cuatro estuvieron relacionadas con hinchas de nacional y millonarios. Una en Fontibón, una en el barrio Larte, otra en el Codito y una última, espere, yo miro acá en Santa Libra. Esas son las únicas que se pueden referenciar a que hubieran sido enfrentamiento entre aficionados. El secretario de gobierno lamentó los enfrentamientos en la capital, pero también cuestionó el trato que recibieron las barras de millonarios en Medellín. Hacer una protesta, una protesta, que espero que la escuche tanto el gobierno de Antioquia como el gobierno de Medellín. Unos jóvenes aficionados de millonarios fueron a tratar de llegar allá, compraron unas boletas y no les permitieron entrar al estadio. y fuera de eso fueron agredidos y no fueron protegidos adecuadamente. Los enfrentamientos dejaron como saldo ocho personas heridas en Bogotá. Tres hinchas que fueron heridos con arma blanca se recuperan en el hospital de Kennedy. Y adicionalmente a eso, el comandante de la policía de Antioquia dice que el ataque al buro de millonarios se presentó por situaciones circunstanciales. Hágame el favor. Bueno, cambiamos de tema y hablamos de noticias más positivas de la selección Colombia de fútbol que hoy realizó su última práctica en Amsterdam, Holanda. Maiana estará jugando contra la naranja mecánica en el Ajax Arena. El técnico Néstor Pekerman todavía no dice cuáles son los 11 titulares que estarán jugando mañana en el país de los tulipanes. Los dirigidos por José Pekerman realizaron su última práctica en el Amsterdam Arena en busca del triunfo en el partido amistoso frente a la selección holandesa. La confianza del grupo tricolor está en alza pero el rendimiento de los cafeteros deberá ser el mejor en un encuentro de dos grandes selecciones. Tenemos que ser fuertes en la marca decisivos en el ataque para poder sacar un buen resultado. A pesar de las varias bajas que tendrá la naranja en su formación Colombia tiene claro el nivel futbolístico del rival y tendrá que estar concentrado en todas sus líneas. Es un equipo donde es muy fuerte con un ataque muy fuerte y un medio que circula muy bien la pelota trataremos de contrarrestar eso y hacer un buen juego que les crea peligro. El entrenamiento de la selección Colombia se realizó a puerta cerrada y el partido está programado para mañana a las dos y media de la tarde hora colombiana. Todas estas imágenes gracias a nuestro canal aliado Dutch TV de la RTV de Holland. Bueno y en Holanda que es un equipo que está plagado de grandes figuras va a estrenarse mañana con el equipo de la naranja mecánica 1-20 grande el jugador se llama Weltman. Con elogios a los dirigidos por José Pekerman el técnico de la selección Holanda Luis Van Gaal prepara el encuentro amistoso ante Colombia. Los subcampeones mundiales que llegan al encuentro luego de empatar 2-2 ante Japón no tendrán en su alineación al capitán Wesley Snyder a los defensas Bruno Martins y Jethro Williams ni al delantero Robin Van Pearce por lesión. La novedad será la posible actuación del defensa del Ajax Joel Bellman quien fue convocado por primera vez. Yo estoy en Holanda y ahora estoy con ellos en el campo es un sueño hecho realidad espero poder hacer mi debut me siento muy bien y aspiro a dar lo mejor de mí. Holanda llega al Mundial Brasil 2014 luego de conseguir 9 victorias y un empate Es todo por ahora en deportes vamos a hacer una pausa pero después de ella viene acá con más en Noticias Capital Omaira Morales Hoy Miguel Nule el mayor de los hermanos vinculado al carrusel de la contratación aseguró que uno de los pagos que se le hizo al ex alcalde Samuel Moreno Rojas para que los favoreciera con contratos superó los 30 mil millones de pesos y no descartó que parte de estos recursos fueran para pagarle algunos concejales de Bogotá vamos al complejo judicial de Paloquemao con Ricardo Pérez Ricardo adelante Hola muy buenas tardes pues Miguel Nule se ha referido a esos recursos que le habrían sido entregados al exalcalde Samuel Moreno también procesado por el carrusel de contratos de Bogotá ha dicho que también su hermano el ex senador Iván Moreno y Julio Gómez habrían hecho parte de esos requerimientos que se le hacían a los contratistas en especial al grupo Nule para favorecerlos con contratos escuchemos lo que ha dicho Miguel Nule en este proceso que avanza aquí en los juzgados de Paloquemao y pues la persona que estaba interesada en el negocio que era el doctor Samuel Moreno que yo sabía concretamente Emilio Tapia lo comentó y sabíamos perfectamente que era para que les recibiera 30 mil millones de pesos eso es innegable se lo entregaron Emilio Tapia le entregó 30 mil millones de pesos y Manuel sabe perfectamente Miguel Nule no descartó que esta plata que se le daba al exalcalde Samuel Moreno como exigencias para ser favorecidos con contratos también hubiese sido para favorecer a algunos concejales de la ciudad creo que eso se estaba trabajando en el despacho del alcalde porque efectivamente ese era un negocio del alcalde que tendría que hacer con una cantidad de personas no sé si le habrá dado de su dinero a los concejales o del dinero que es sobre muy bien este testimonio de Miguel Nule fue dado dentro del proceso que avanza contra la exdirectora de Eridú Liliana Pardo y el excontralor de Bogotá Miguel Ángel Morales Ruz información desde los juzgados de Paloquemao Ricardo Pérez Noticias Capitán Ricardo muchas gracias y el gobierno nacional anunció que fueron aplazadas las conversaciones en La Habana Cuba con la guerrilla de las FARC este proceso iniciaría el día de hoy y fue aplazado para la próxima semana en el que abordarán el tercer tema de la agenda la solución de los cultivos ilícitos vamos a seguir trabajando en los demás puntos de la agenda a partir del 18 de noviembre sobre el tema del problema de las drogas y aunque ese era el propósito de las partes en las últimas horas han comunicado al país que el ciclo número 17 que aborda la temática de solución al problema de las drogas ilícitas será prorrogado hasta la próxima semana las delegaciones del gobierno nacional y las FARC EP en la mesa de conversaciones han decidido aplazar el inicio del próximo ciclo de conversaciones para el jueves 28 de noviembre en este ciclo de conversaciones la oficina en Colombia de las Naciones Unidas y el centro de pensamiento de la Universidad Nacional deberán entregar formalmente los resultados del foro realizado entre septiembre y octubre a la mesa de diálogo en Cuba es un trabajo bien difícil que tome un poco de tiempo para sintetizarlos y asegurar que la plena variedad de ideas está reflejado de una manera que es fácil de acceder para la mesa de conversaciones este aplazamiento será utilizado por las comisiones para analizar e intercambiar los diferentes documentos que servirán de insumo para la discusión que se avecina 25 álbumes fotográficos que pertenecen a familias afrocolombianas residentes en la capital cuentan la historia de lo que significa para ellos vivir y construir ciudad a través de la exposición Presencia Negra en Bogotá la exposición titulada Presencia Negra en Bogotá habla del proceso migratorio de los años 40, 50 y 60 de la población afrodescendiente a la capital del país compuesta por una serie de registros audiovisuales y más de 50 fotografías cuenta la historia de la población negra en Bogotá es demostrar que la presencia negra en Bogotá no data de los años 90 como la gente suele compensarlo porque nos hemos dado cuenta que en el imaginario colectivo del bogotano se ha pensado que los negros y los afros llegaron o empezaron a llegar a Bogotá solamente finalizando los 80 los 90 sobre todo con el recrudecimiento de los conflictos o del conflicto interno a través de ejes temáticos que ayudan a comprender el estilo de vida de la población negra en la ciudad temas como la migración la identidad los espacios de encuentro la moda la vida cotidiana y profesional son comentados en la exposición que se realiza en el claustro San Agustín de la capital del país se relaciona con mi vida personal yo soy una persona negra que nací en Bogotá también había un interés por diversificar esos imaginarios urbanos donde la gente negra no está incluida y a mí me parecía muy importante visibilizar como esa otra población negra de los que nacimos acá de los que se quedaron acá y de los que llegaron antes de los que se quedaron acá La puesta en escena estará acompañada de ponencias y conversatorios que se realizarán los miércoles a partir de las 4 de la tarde y en los que se tratarán temas como el reconocimiento de la cultura afrobogotana y la convergencia entre la ciudad y la memoria histórica Y finalizó en Bogotá la versión número 7 de la Convención Internacional del Tatuaje un escenario para intercambiar ideas mejorar las técnicas y presentar lo último para los amantes de este arte Tatuadores nacionales e internacionales se dieron cita en la capital del país el motivo presentar las tendencias en cuanto al tatuaje se refiere El tatuaje es una expresión que se plasma en la piel con un arte que cada tatuaje tiene su magia tiene su historia tiene su vida tiene su vibra Millones de historias seguirán siendo contadas en la piel de quienes aman los tatuajes Queremos hacer conocer a las personas que pueden encontrar materiales totalmente saludables que las personas pueden hacerlo con toda confiabilidad de sus tatuajes corporales venir a este tipo de eventos La séptima convención del tatuaje fue un espacio para mostrar tendencias y herramientas que permitan la elaboración sana de este arte ancestral Como una ramada del arte y yo digo que de las más complejas porque hay que ser muy perfeccionista en eso Gracias por estar con el sistema informativo del canal de Bogotá Canal Capital Televisión Pública al servicio de los derechos humanos la paz y la diversidad que tengan una buena tarde ¡Suscríbete al canal!